El busto de Luis Donaldo Colosio Burrieta en la plazuela de las instalaciones del PRI en Benito Juárez es testigo de los años maravillosos del Partido Revolucionario Institucional en el Poder. Hoy yace sin y vacío, por no decir vacío, en el interior las placas en las paredes con los nombres de aquellos que hicieron posible ese lugar, que se convirtió en el sitio ideal de sierras de campaña, pero hoy luce desolado y triste. Ya no se ve la muchedumbre de personas desfilar en el sitio en busca de apoyos, de trabajo, el ir y venir de militantes. Hoy el edificio luce despintado, cuarteado, incluso con algunas partes caídas. En el cuarto, ubicado en una esquina, en un lugar poco visible en la parte superior, una mujer robusta ofrece lentes a bajo costo, pero aclara que en ningún momento es para afiliar a militantes. Estamos aquí en las oficinas del PRI, llevando a cabo una campaña de salud visual para apoyar a los caponenses, ya que requerimos de que todos ahorita, sobre todo con la tecnología, estén los chicos bien protegidos, puedan ver claramente las pantallas y llevar a cabo todas sus actividades escolares. Entonces, esto es el apoyo para todos. Esperamos que puedan venir y aprovechar los descuentos que estas personas les ofrecen. Bueno, hay lentes desde 200 pesos. Ellos manejan diferentes tipos de lentes, entre ellos los antirreflejo, para que los chicos no se dañen la vista con las pantallas. Ahorita, pues, del celular, de la tablet, de la computadora, manejan los transition, los progresivos, locales. Entonces, es importante. Si se dan cuenta, una de las medidas que tenemos es la salud y, como tal, cuidamos todos los hospitales para mantener a nuestra gente saludable, desinfección, las cuevas de bocas, todo. Es abierto al público y quiero aclarar algo muy importante. No estamos solicitando ni un tipo de cacheta, de himno. Es abierto a todo el público, a todos, sin ninguna restricción. Recién tomó protesta Rubén Treviño Ávila, como presidente interino del PRI en Benito Juárez, en sustitución de Pedro Reyes Pérez, que, pese a su esfuerzo y cariño por el partido, poco pudo hacer por las pugnas internas que existen, pese a las condiciones del PRI actual. Rubén Treviño Ávila agradeció la confianza depositada en su persona y prometió ir de la mano con la clase política y los militantes, haciendo un trabajo en equipo que sea incluyente. ¿Será Treviño Ávila quien cierre la puerta definitivamente del PRI? ¡Gracias!